Motivados por el amor. Dice el Señor en Juan 15, 13, Nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Nuestra redención nació a partir del amor. Dios mismo comenzó la redención por causa del amor. El amor del Padre motivó a que diera a su Hijo. El amor del Hijo motivó que Él entregara su vida. En invasión, lo que nos motiva y nos mueve a hacer todo ese trabajo, no es un espíritu de competencia. No se trata de decir, yo tomo más peticiones o más troqueles que otro. No es la competencia lo que nos motiva a tomar parte de nuestro tiempo para salir a la calle a preguntarle a la gente cuáles son sus peticiones. Porque nosotros mismos, juntos con los demás, vamos a orar por cada una de esas personas para que Dios le dé el deseo de su corazón. La única motivación genuina para hacer nuestra tarea es hacerla por amor. Así como el Padre y Jesús lo hicieron por amor. Cuando Dios nos dio estas lecciones, nos estaba enseñando que tenemos que salir a la calle por amor a Él y también por amor a la gente, a todas esas personas que todavía no lo conocen. El poder más fuerte que existe sobre la tierra es el amor. Más adelante, Jesús continuó diciendo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dijo también, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Cuando el Señor nos enseña acerca del amor, nos insiste, por causa de ese amor a mí, a las personas, a lo que hagan, lleven fruto. Por causa de ese amor, lleven fruto. Háganlo por amor. Te propongo que oremos. Señor, te pido que me enseñes a llevar fruto por causa del amor. Te pido que derrames tu amor sobrenatural en mí, así como amaste aún a los que te estaban condenando. De la misma manera, te pido que me enseñes a amar a aquellas personas que todavía te rechazan, que aún no te han conocido. Y por ese amor, me permitas ir y sembrar en ellos tu palabra. Capacítame en amor, Señor. Para ministrar a cada una de esas personas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.